Comunicado, el Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, a través de la Dirección de Desazoyo Productivo y Medio Ambiente, en coordinación con la Unidad de Fortalecimiento Pecuario y Senasac, comunica a toda la población que se realizará el primer ciclo de la campaña de vacunación de la gestión 2022 contra la enfermedad New Catsle, moquillo en aves, de crianza familiar, bajo el siguiente cronograma. Lunes 18 de abril, Distrito Paracalla, horas 6 y 30 m, Pabellón B, lugar, sede de Reuniones Virgen La Bella, horas 7 y 30 m, Pabellón A, lugar, puerta del local Quinta Pabellón. Martes 19 de abril, Distrito Paracalla, horas 6 y 30 m, Guañacahuachico, Guañacahuá y Villa Florida, lugar, puerta de la Escuela Guañacahuá. Hora 7 y 30 m, Jaldín Sancho, lugar, sede, Señor de Milagros, miércoles 20 de abril, Distrito Paracalla, horas 6 y 30 m, Linde Paracalla, y Vías Osario, lugar, tanque de agua potable Linde Paracalla. Hora 7 y 30 m, Mora Mora, lugar, tanque de agua potable Mora Mora, jueves 21 de abril, Lamaica, horas 6 y 30 m, Lamaica, lugar, cancha de futsal Exkilómetro 39, Hora 7 y 30 m, Vías Ancho, lugar, puerta de la Escuela Vías Ancho, horas 8 y 30 m, Lamaica, lugar, sede de agua potable Lamaica. Viernes 22 de abril, Distrito San Benito, horas 6 y 30 m, Urais Ancho y Trencería, lugar, esquina del Cementerio General de San Benito, horas 7 y 30 m, San Benito, Zona Este, Zona Oeste, Zona Norte y Casco Viejo de San Benito, lugar, Plaza Principal Benito Moxo, San Benito, horas 8 y 30 m, Sulti, Casapata y La Imiña, lugar, Plaza Principal La Imiña Sulti, lunes 25 de abril, Distrito San Lorenzo, horas 6 y 30 m, Tolata Chico, lugar, entrada a la urbanización San Antonio, horas 7 y 30 m, San Lorenzo, Lugar, Plaza Principal de San Lorenzo, horas 8 y 30 m, Erro San Lorenzo, lugar, puerta de la Casa del Señor Orlando Escobar, martes 26 de abril, Distrito Sunchupampa, horas 6 y 30 m, Sunchupampa, Villa Verde y Villa Florida, lugar, Plaza Principal de Sunchupampa, horas 7 y 30 m, Lobos Ancho, lugar, puerta de la Escuela Luis Espinal, Horas 8 y 30 m, Lobos Ancho, Capilla, lugar, cancha de fútbol de salón frente a la Capilla, miércoles 27 de abril, Laguna Carmen, horas 6 y 30 m, Laguna Carmen, lugar, Plaza Principal de Laguna Carmen, Dicha campaña de vacunación tiene el objetivo de prevenir la enfermedad de Newcastle y reducir las pérdidas ocasionadas al sector productivo familiar que va en beneficio de los habitantes del municipio de San Benito Gobierno Autónomo Municipal de San Benito Gestión, Yamil Rodríguez Claros, trabajando por su pueblo